Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido con ustedes. Hacer 8 óptimas con la pelota grande, para toda la gente que quiere trabajar muscularmente hablando, después de ser cada uno, es súper importante hacer trabajos específicos para marcar los músculos, para marcar los glúteos, los piernas, etc. O sea, ya puedes hacer ejercicio para el último para trabajar la parte de las glúteos femoral, que además también les trabaja muchísimo la parte baja de la pompa. Voy a poner una variación de los puentes que hicimos, que está increíble porque vas a trabajar la parte externa, esta parte de aquí que de repente se viene de grasa, que es el infomerio, que de repente le llaman el peco, la dona. Bueno, para esta área les vamos a poner un ejercicio, así como también les voy a hacer límite, la parte otra vez pierna, 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 las piernas en medio de mis piernas, y ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a abrir las piernas con las piernas hacia afuera, si ves, las piernas están un poquito abiertas así, porque es como un ejercicio, si estuviera crezando lo que lo teníamos en el cielo. Ya lo hemos visto, porque es que es apoyo con mis piernas, un corte de cielo en la izquierda, la rodilla de los pies en la punta, elevando las caderas, ya que estamos todos los desmolarios, activando el gol, en los milenarios de los anteriores, salgamos y extender. A partir de esta área, la se dedica porque el teatro del cuerpo o la roja, trabaja también el cinto que no es una cosa que está para el bando y el conductor, seis, trabajamos en el mismo malo, cuatro, ya podemos hacer ejercicio, cinco, uno va a hacer cero, vamos, seis, inhala, siete, inhala, vamos a empezar el balonco, inhala, exhala, uno, el chico como mi pernismo mueve, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23. y me voy a tirar con los pies la otra vez pero con las rodillas hacia afuera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya acabo wow huele demasiado me sentí excelente caigamos de aquí enlace nosotros lo abrazamos y es súper importante que te quedes también y se den el cero en el centro 30, 30 segundos levantando la mente guardamos la pierna saldamos la otra y estiramos y así estamos respirando con el cero en el cero en el cero al cero al cero en el cero nueve ocho siete seis cinco cuatro y y y y y y Cualquier duda te asesó denle en mi redes sociales, no en mi inbox. No se pierdan porque vamos a seguir teniendo muchos más videos.